mucho cuidado o cuando contacte también o conozca a alguien en las redes sociales, porque luego resultan ser todas unas fichitas. Elementos de la Fiscalía General del Estado de México detuvieron a Frida N., quien se hacía pasar por modelo, hostess y escort para secuestrar a sus víctimas. De acuerdo con la Fiscalía, Frida forma parte de la Banda de los Mazos y su función era ligar a las víctimas para citarlas en algún lugar en donde eran plagiadas. La presunta secuestradora fue capturada mientras visitaba a su familia en Nezahualcóyotl y ya se encuentra en el penal de Nezahualcóyotl. Y se lo digo respetuosamente, de verdad, si una mujer así le anda tirando a usted la onda y es usted como un pie, le están mintiendo. De verdad, tenga cuidado, es un asunto de dinero, no le quiero quitar la ilusión.